Bueno, en estos momentos están dando salida los últimos vehículos, los últimos vehículos aquí de las instalaciones donde se encuentra el Palenque. Estos son los últimos ya. Ya están dando salida. Y estas son las instalaciones ya, completamente ya vacías, la sierra hermosa de Nanchititla. En estos momentos ya están dando salida los últimos vehículos. Ahí viene la moto ya de la policía municipal haciendo un rondín ya aquí. De esas instalaciones que por más de cuatro años tuvieron ocupadas por la marina. Están saliendo los últimos vehículos. Muchas de las cosas que tenían ellos las estuvieron regalando para la gente. Le permitieron el acceso. Están cerrando en estos momentos la puerta ya del camión para dar salida. Van saliendo. Estos son los últimos vehículos, los últimos dos vehículos de la marina que están ya saliendo de las instalaciones. Donde por más de cuatro años estuvieron instalados. Ahí van saliendo. Ahí van saliendo. Son los últimos vehículos ya. Marina. El autobús de la marina, un vehículo blanco, una camioneta blanca, un remolque. Más allá adelante va una camioneta por donde son los carriles de los caballos. En estos momentos van ya saliéndose. Este es el último vehículo de la marina. Este autobús. Ya se encuentran policías municipales resguardando. Hace un momento encontramos ya un joven por ahí queriendo desmantelar algunas cosas del palenque. Salieron completamente. Se van. Más de cuatro años de ocupación de estas instalaciones. No sabremos decir si para bien o para mal. Los resultados ustedes los verán. Si fue funcional su estancia aquí en Lovianos o no fue funcional. La hermosa sierra. Lo que sí les podemos decir es que dentro de unos 15 días esto será completamente lleno de juegos. Lleno de algarabía porque aquí dentro de 10 días estará iniciando la feria de Lovianos. Lovianos que hace cinco años que no se realizaba aquí. Ya mañana aquí habrá personal del ayuntamiento trabajando para acomodar todos estos burros de tierra y darle funcionalidad para lo que se viene, para la feria. Ya salieron la marina, ya se fueron. Estas son las instalaciones que serán ocupadas en próximos días para albergar lo que será la feria de Lovianos. Completamente despejado, sin una persona de la marina, nada. Completamente ya ocupada por la policía municipal. Ya está en la puerta y ya no permitirá el acceso a nadie para evitar que haya saqueos de algunas cosas aquí. Por cierto, quiero comentarles que dejaron bien arreglado, bien limpio, unas instalaciones en buen estado y con unas adaptaciones que sin duda se les podrá dar algún uso para el bien del municipio. Un reportaje para Calentana Lubimex. Así luce el palenque sin la marina. Ya.